Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Arriba, gente. Buen miércoles. Magui Correa, ¿cómo andás? Muy bien. Muy buenos días para todos. Con nada de mucha información, muchas noticias. Algunas de último momento que se escuchaba en Informativo Carve. Sí, que empezaron tempranito con un incendio que se está dando en la zona de Avenida Libertador y Galicia. Allí ya está el móvil de Arriba, gente trabajando con Vero Ghevalier. Sabemos que todo ese edificio fue evacuado. Vero, ¿ya estás pronta para contarnos cuál es el estado de situación? Muchas gracias, Lore. Magui, buenos días para todos. Bueno, como lo están viendo a mis espaldas, el edificio ubicado en Avenida Libertador, casi llegando a la esquina de Galicia, es donde se produjo este siniestro para el cual, desde ya les adelanto que toda la información es primaria. Bomberos todavía no tiene datos, solamente nos pudo decir que hay una dotación trabajando en este momento. Se decía al principio que era en el piso 11 o 12, desde Bomberos se maneja que es el piso 7, es algo a confirmar porque es un edificio complejo de casi toda la manzana y son varios edificios en uno, como lo pueden ver que son diferentes edificios, diferentes torres y seguramente de allí viene la diferencia en el número. Es un edificio que tomó fuego por completo, no se estableció todavía la hora. En este momento está habiendo explosiones bastante importantes, vidrios van reventando sobre todo de los pisos superiores hacia donde va el humo y empiezan a caer sobre la vereda, lo cual por supuesto ha hecho que se establezca una importante área de exclusión que, por lo que estoy viendo, en cualquier momento va a ser más amplia. Por lo menos lo que se maneja hasta ahora es que no habría personas atrapadas. De todas formas, se dice que se evacuó el edificio. Yo les puedo ver que desde aquí veo personas en los pisos superiores. Hay quienes se están acercando a la ventana, lo cual me llama la atención, pero evacuados totalmente, no están, lo estamos viendo desde acá. Por lo menos una persona está saliendo constantemente por la ventana en los dos pisos inmediatamente superiores al de este incendio que, como les decía, tomó fuego un apartamento completo de este edificio de Virgadera, vieron que es en realidad La Rañaga, se le llama desde La Valleja, todos lo conocemos, perdón, por Libertador, pero el nombre oficial es General La Valleja, casi, casi llegando a Galicia. Por supuesto, el tránsito está cortado en esta zona. Están tres camiones de bomberos trabajando. Ya los vimos en el acceso en la azotea, se ven efectivos de bomberos que están realizando tareas. Y lo otro que les puedo contar es que más allá que está concentrado en ese edificio que claramente fue el epicentro del incendio, también se está viendo salir humo de los apartamentos cercanos. Puede ser a efectos de la concentración del humo, puede ser a efectos de que se esté expandiendo por dentro, lo cual veo bastante posible por el tono que están tomando las diferentes ventanas, la mayoría de ellas cerradas. En cuanto a la evacuación, vamos a evitar mostrar ahora a las personas, hay bastante nerviosismo, pero no son demasiados quienes se ven fuera. Quizá y afortunadamente eran pocas las personas que estaban. Es una hora en la cual ya la mayor parte de la gente sale a trabajar, a llevar a los hijos a la escuela, ojalá así haya sido. Y reitero, según información primaria, no habría personas dentro del edificio, lo cual haría pensar que por lo menos en principio no hay que lamentar algún tipo de daño. Ven caer ustedes las cosas, es realmente impresionante y también el ruido ahora está cayendo parte de lo que es la cobertura en baldosas exterior. Volvemos con ustedes a estudio, por supuesto nos vamos a quedar aquí y vamos a esperar información oficial que seguramente vaya a llegar en los próximos minutos. Gracias.